¿Tienes panocha? ¿Para qué haces ruido, güey? ¡Ya lo regaste, güey! ¿Ya ven? ¿Este güey? ¡Él tiene panocha! ¡Pinche transvesti pervertido, güey! ¡Pabricito! ¡Pero para todas las muchachas! ¡No! ¡Él es puta compito, güey! Se te ve que te gusta coger putas compito, güey. ¡Ay, aquí eres cabrón! ¿Quién quiere churro? ¡Pero para las demás! ¡Las muchachas! ¡Con panocha de verdad! ¡Les damos el amor! ¡Marrano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!